Aquí no voy a visitar, señora mía, a C. Feliciena, C. María, particularmente en la última oía, Santa Ana Santísima, 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 Asi con vuestra esperanza, señora mía, hasta el que me hicieron, se recueban a vivir con la gente de la deuda de una monía. Santana Santísima. 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 Asi con vuestra esperanza, señora mía, hasta el que me hicieron, se llueve con la herida, y me hicieron, se llueve con la herida, y me hicieron, se llueve con la herida. Santana Santísima. 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 Santana Santísima Santa Ana Santísima Así como es de verdad señora mía Haciendo mis penas en el cuerpo de la alegría Para que la mente de la alma de la última aburrida Santa Ana Santísima 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 Madre de la Madre de Dios Por tu gran bendición Tengo compasión Cuervo tus miradas A mi todo En tu unidad Cabe a la opción Ay mi señora Santa Ana Contame a Dios Que asiste Que a quien se espera Que juega Siempre lo sobe A ti Por tu gran alma Socorro de tu mediente Y de tu compasión Con el gozo que tuviste La Madre de la Madre de María Y entre tus brazos tuviste Eres amuela de Dios Consoladora de Cristo Consuelame por tu pena De sacarnos la tuya La gratidad Señor te enviara a mis ojos Cristo me enviara a los ojos Señor te enviara a mis ojos Jesús oye Jesús te escucha Dios Padre selectivo En vida de los ojos Dios hijo rey Todo el mundo Dios el fin Dios santo Dios santo Dios santo Dios santo Dios santo Santa Ana Rueda de la opción Santa Ana Rueda de Cristo Santa Ana Madre de María Siempre y el fe Santa Ana Esposa de Jumbo Santa Ana 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 de los sacerdotes, Santa Ana número del cambio siente, Santa Ana llena de gracia, Santa Ana modelo de obediencia, Santa Ana modelo de emoción, Santa Ana modelo de paciencia, Santa Ana defensa de la iglesia, Santa Ana orgullo de los pecadores, Santa Ana protectora de los cristianos, Santa Ana con su hermano de abrimido, Santa Ana maestra de la iglesia, Santa Ana protectora de los que abranos del mundo, Santa Ana protectora de los que imploran, Santa Ana protectora de los que sufren, Santa Ana protectora de los que vivan, Santa Ana protectora de los que a la iglesia, Santa Ana empleo para el misterio con sus laterales, en cada año. Por favor, Dios, que quita los pecados del mundo, escuchamos, Señor. Por favor, Dios, que quita los pecados del mundo, escuchamos, Señor. Por favor, Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad y se se torna de nosotros. Señor, tenés piedad en nosotros. Cristo comparece a nosotros. Amó Dios a tanta alma y tuvo en muchas sus sectores. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 de San Joaquín al encuentro con Jesucristo, el Hijo de Jesucristo. Oremos por las inversiones e iniciativas pastorales de la Parroquia San José de Andalucía. Acción de gracias por el interno de Anaís Romero y a la Arquita San Joaquín. Por la salud espiritual y cultural de la familia San Joaquín. Familia Martínez Sánchez, Familia Olga Están, Familia Santén Martín, Familia Nadia, Gloria Catínez, Jorge Horacio Alejo, Leonel Dona Aguilar, Rogatía Dona Aguilar, Familia Petanco Sosa, Familia Narváez de Dios. Y juntos, Bolivásio Antonio Martínez, Concepción Martínez Martínez, Señor Antonio Benjamín, Señora Rosa de Línea Castilla, Señor César Cáceres de Espíritu, Señora Cáceres de Espíritu, Rafael Ordeno Estrañón, León Isabel Núñez, Marcela Vájara, Leonor Beltrán Ciclo Núñez, Guadalupe Espina, Dr. Jaime Papacho, Álvaro Quirino Pacheco, Ramón Ramón Ramón, Jorge Alariz Andorra del Pueblo, Victoria García Altavirano, Esbranza Ceguera Campuzano, Gustavo García Marín, Petrona de la Construcción, Gonzalo Mendoza, Sarita Gerida Pesce, Domingo Antonio Martínez, Miguel Ángel Vidal, Juan Jorge Pinozocio, Juan Miguel Cotado, Marcos Moreno, Francisca La Concepción de Cristalino, Carlos Maldarado, Consuelo Martínez, Lévil Salazar, Isabella Alcantiano, Gímez Maldarado, Morales III, Ándar Nacional, Informarios de la Federación y Conferenad a la Unión Federal del Estado, Federación y Conferenad a la Unión Federal del Estado, y son los órganos de los artículos que se crean y 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 se crean. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Dios, sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadosos sobre ellos los tonos de tu gracia, para que guerrosos en la fe y la esperanza y la caridad perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 es mi pastor, nada me falta. El ver que es para él me hace refusar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios bien a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por calladas, oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, al despecho de mis adversarios, me uñas la cabeza con un perfume, y llenas mi copa hasta los cortes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años internos. Señor, no me mando a tu mandada, no me mando a tu mandada. Lectura de la carta. Lectura de la carta con San Pablo a los ejesos. Hermanos, ahora como está Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos, están perdidos, en virtud de las tantas de cruces, porque Él es mi otra parte. Él hizo de los judíos y los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba. El hombre. Él, favorito la ley, que consistía en mandatos de raivamento, para crear en sí mismo, de los dos cuerpos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz. Y para conciliar a uno. Él es un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al pueblo. Vino para anunciar a una nueva nueva de la paz. Tanto a ustedes que están lejos, como a los que están cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al pueblo, con la acción del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 Gracias por esta oportunidad que, que me da, que presidir este bell día en honor a esta patrona cementeriana y poder compartir esta palabra en este domingo, Día del Centro. vamos al encuentro con Jesucristo y precisamente en la lectura eucarística estamos clarísimos que allí nos encontramos con Él que bueno pensar en este encuentro encontrarnos con el Señor cuanto bien nos puede hacer precisamente eso va a ser ocasión de una vida de conversión de una vida de comunión y de una vida de solidaridad por eso es importante encontrarlo con el Señor así lo experimentaron aquellos que tuvieron la dicha de vivir precisamente en el tiempo que el Señor me tocó esa vida terrena porque Él donde iba con su gesto con sus palabras hacía leiria esa salvación ese motivo por el cual se encarnó con gestos y palabras iba llevando a cabo esa salvación y todos aquellos que se encontraron con el Señor precisamente experimentaron un cambio testimonios son muchísimos los testimonios que encontramos en los evangelios de ese personaje que pudieron encontrarse tener ese encuentro vivo podemos pensar en algunos podemos pensar en aquellos discípulos primero del Señor precisamente Juan y Andrés que le preguntaron a él donde vives y él le dijo ven y no me das el lema de este año del encuentro con esta diócesis y precisamente ese encuentro con el Señor le embaló la vida no pudieron olvidar ni la hora en que tuvieron ese encuentro y así podemos encontrar los tantos personajes ¿verdad? saqueos manteos bueno infinidad de personajes que al encontrarse con el Señor experimentaron una vida nueva compraron su vida pasada con esa vida que el Señor les ofrecía y vieron que valía la pena seguir así lo hicieron juntos dejándolo todo lo siguieron decíamos como esa gente ese encuentro con Jesucristo fue una dicha para aquellos contragrados del Señor pero ese no es un asunto del pasado hoy nosotros también tenemos la oportunidad de encontrarnos con el Señor porque él siempre sigue manifestándose con gestos y con palabras ahí tenemos los sacramentos y todos los sacramentos nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con él de poder tener esa gente y esa vida de Dios en nosotros por qué por ese gran misterio pascual que él precisamente nos ha ganado para nuestra salvación nosotros en el día de la vida especial podemos encontrar al Señor tener este encuentro vivo con él porque él se hace presente en el estar vivo entre nosotros que gran regalo el que Dios nos ha dado y cuánto lo han apreciado todos los santos de la vida especial a través de la historia pensemos en ese último santo de nuestro tiempo Carlos Agud como nos mentía decir hija que está para el cielo podemos estar seguros de que vamos a encontrar con el Señor entonces es muy importante que valoremos este gran sacramento como a nosotros se nos ofrece esa gran oportunidad decíamos como encontrar con él es importante no habrá ese proceso de conversión si antes no nos encontramos con el Señor y la conversión cuánta necesidad tenemos de conversión en nuestra vida cuántas actitudes egoístas que tendrían que ir desapareciendo en ese contacto con el Señor y ustedes mismos darán testimonio con testigos de cómo al acercarnos al Señor cómo la vida se nos va conformando poquito a poquito es que Cristo es precisamente el integrador del cambio y si nosotros nos disponemos es posible que se cambie claro que también digamos se pueda el caso contrario de que nosotros nos neguemos a esa conversión que queramos decirle todo al Señor como el caso de Pedro que prefirió mejor quedarse con su bien con su tristeza y no aceptó la invitación del Señor entonces pero el Señor nos ofrece esa oportunidad de que siguiendo a Él nuestra vida se puede tras nuestro padre y cuánto bien se hace una persona que sigue al Señor porque ya no va a actuar de acuerdo al mundo sino de acuerdo a los mandatos de nuestro Dios y eso este mundo necesita de personas que quieran vencer el mal a fuerza del bien cuánto bien hace que un cristiano actúe no de acuerdo al mundo sino de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado a conocer decíamos esto es el ensayo esa conversión y tenemos que pedir al Señor esa gracia de la conversión porque a veces se nos hace difícil a veces nos cuenta claramente quién está en la paz del Señor la misma comunión la que tendría que ser algo que debe estar muy manifiesto en todo en cuanto a muchas veces es un coer el que se pone manifiesto y el Señor oye en su palabra nos va a saber cuánto bien nos hace la unión esa unidad con la que Él tanto pidió que todo sea uno como tu Padre y yo somos cuánta falta hace esa unidad en nuestra iglesia sí la que empezamos cada vez empezamos en el griego creemos en una sola iglesia pero ¿qué en realidad cuánto nos cuesta que eso es el lo que le dice y eso lo vemos precisamente a nivel mundial como muchas veces queremos actuar no en el sentido de iglesia en donde tenemos que dejarnos guiar por lo que esta iglesia nos enseña y muchas veces un cambio en el mundo de mí es un gran error de tal manera que el Señor nos invita a tener en serio una vida de comunión y claro la comunión también nos tiene que llevar a la misión y por eso un cristiano debe sentir la necesidad de comunicar de comunicar con sus hermanos y precisamente esa comunión con nuestros hermanos nos tiene que llevar a desear la comunión con Cristo si no hay esa comunión con el Señor difícilmente vamos a a digamos a entrar en ese proceso de verdadero discípulo entonces es importante importante esa vida de comunión que por nada tendríamos que dejar en la iglesia es lamentable como muchas veces en pegar lo que el Señor nos ha dado no sabemos valorar y así hemos valorado la iglesia por cualquier regreso por cualquier gobernario dejamos la pericudía cuando es precisamente Cristo mismo que está entre nosotros yo entra entre ustedes dice el Señor todos los días hasta el fin del mundo y en la iglesia ahí verdaderamente está el Señor pero muchas veces decíamos muchas veces nos conformamos por una vida de la iglesia ya popular nos conformamos solamente en un sintervencio y no damos ese gran paso a ese encuentro con el Señor el Señor nos espera y que bueno que el Señor sea realmente lindo para que de lo contrario estaríamos condenados en vida porque es mucho lo del aire que hacemos al Señor entonces entiendo cómo el encontrar con el Señor nos tiene que llevar también con una vida de solidaridad ya el Señor nos dice en ese hermoso capítulo 25 de San Mateo lo que hiciste a ese hermano más sentado a que no lo hiciste estuve hambre estuve desnudo y todas esas necesidades esas carencias dice el Señor lo que hiciste con uno de esos más pequeños lo hiciste conmigo solidaridad decía el Papa solidaridad es una mala palabra no queremos solidarizar con los demás de tal manera que es un luchar contra nuestro apellido sin embargo si de verdad nos hemos encontrado con el Señor tendríamos que encontrar con una esposa en el ámbito y allí es que está presente en los pobres no solamente en los pobres también podemos encontrarnos allí en el pobre allí podemos descubrir a ese Cristo que precisamente quiere entrar en comunión con cada uno de nosotros deseamos nosotros tenemos la oportunidad a través de la iglesia de experimentar ese proceso de transformación cuanto bien nos hace cuando está dispuesto cada vez que se le da la iglesia disponernos a lo que el Señor quiere decirnos tiene muchas cosas que el Señor te quiere que hagamos y precisamente nosotros tendríamos que aceptarlo que es lo mejor para nuestra vida querer lo que hace debe ser precisamente algo que nos agrada por eso estamos aquí en torno de la altar del Señor y un día no tenemos esta oportunidad de encontrarnos con Él y un lado que siempre nos estamos siendo verano esta Eucaristía y verdaderamente la que crecemos como la única como la última Eucaristía que vamos a celebrar así es el día que es el de los dos que se le va en la edad para que es que la saca a la iglesia en este día cuando estamos en este segundo día del torenario a Santa Ana esta patrona de Sina Llega a Él le pedimos que intercedan para que nos impongan en el corazón para que realmente no pongamos asistencias a eso que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros a Él le pedimos precisamente que intercedan para que también bendiga nuestra parroquia la parroquia de San José precisamente el día de nosotros bendimos juntos a este gran diario a Él le pedimos precisamente que nos ayude a que podamos enrumbarnos en este camino vamos a ver con los deseos a continuar nuestra celebración de Eucaristía el domingo vamos entonces a confesar la verdad de nuestra que el universo de Dios abre todo poderoso que adora el cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible que es un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios recuerdo de Dios verdadero que en el rato no creado de la misma iglesia del Padre porque en todo nuestro que por nosotros somos y por nuestra salvación vamos del cielo y por obra el Espíritu Santo se encargó de María la Virgen y se hizo hombre por nuestra causa fue crucificado el tiempo de consulidad padeció y resucitaba de sus fuertes en las escrituras y subió al cielo y está sentada a merecer el Padre y de nuevo entra con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y Dario con el Padre y Dario recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieses que el santo adotino para que los pecados esperen la resurrección de los muertos y la vida del mundo en el futuro amén oremos al Señor Él es nuestro pastor por el Padre por los obispos por todos los que tienen alguna responsabilidad en la iglesia lo vemos al Señor por los gobernantes de todas las naciones responsables principales de la promoción cultural del desarrollo económico y de una más justa distribución de la riqueza roguemos al Señor por todos los que se sienten marginados en la sociedad sin poder apenas hacer oír su voz roguemos al Señor por nosotros miembros de la iglesia llamados a compartir la solicitud pastoral de Cristo roguemos al Señor 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 Dios nuestro tú nos has constituido a espíritu pastor de tu iglesia a tiar de nosotros de uno en tu reino con Jesucristo nuestro Señor que presentamos el vivo y el paz bendito será por siempre Señor que presentamos el vivo y el paz que bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor por este y ante los cristales tu madre y la tierra y el campo en los hombres que presentamos el vivo y el paz bendito sea por siempre Señor que presentamos el vivo y el paz bendito sea por siempre Señor Dios bendito y el paz será agradable a Dios Padre todo poderoso Dios bendito Dios Dios porque con la perfección de uno sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley recibe las ofrendas fieles y santifíquelas como bendigiste las ofrendas de Abel para que aquello que ahora uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con usted y con el Espíritu levantemos el corazón lo que hemos levantado hacia el Señor de tu gracia es el Señor nuestro Dios es un uso innecesario en verdad es un uso innecesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad sino también el haberte visto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal y así como que fue la causa de nuestra ruina con eso mismo nos diste nuestra pasión por Cristo Señor nuestro por ello los ángeles cantan con pueblo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando y ¡Gracias! 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 y gloria de todos nosotros, y así, María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad durante los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartieron la vida eterna, y cantaron los alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos, y es la cantación del Salvador. Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, Cristo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos a nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy a nuestro Padre cada día, perdones las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y no nos dejes caer en la tentación, y no nos dejes caer en la tentación, y no nos dejes caer en la tentación. Viva de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que haya dado amor con misericordia, vivamos siempre libres del pecado, y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos, la grosa vida de nuestro Salvador, Jesús Cristo. Señor Jesucristo, me dirige a mis apóstoles la paz, os dejo mis pasos buenos. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Vives y reinas por los siglos de los siglos, la palabra teñiga este siente con ustedes, y nos damos un signo de paz. Vives y reinas por los siglos, La verdad es que es un signo de paz, Esta es el poder de Dios que pinta el pecado del mundo, y yo somos nosotros invitados a esta cena. Señor, no se olvide de que entrese en mi casa, con una palabra tuya, hasta la próxima. Hermanos, somos invitados a la mesa eucarística como un fruto verdadero de ese encuentro con Jesucristo. En estas fiestas patronales, recordamos a todos que sigue vigente por razones sanitarias las normas de la comunión en la mano. Por favor, extender bien las manos o pulgar delante del Cristo, con toda la devoción que participemos en el campo. Comunión espiritual, creo Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Veamos sobre todas las cosas y deseo recibirme dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibirme sacramentalmente, venga al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, mi abrazo y mi gusto de ti. Oh Señor, no permita que jamás me separe de ti. Amén. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.